Hola, saludos cordiales a toda la gente que venga a ver este video del RollerCoin y en esta oportunidad vengo a mostrarles este nuevo mini evento, vamos a ir rápido al grano, que se llama Celestian Ore Hunk, algo así, y bueno, es un mini evento que nos ofrece pues diferentes recompensas para la gente que inicia en esto del RollerCoin o que tiene muy poco poder de minado, creo que es un evento que vale muchísimo la pena que usted lo haga en su totalidad, que se plantee un poquito pues las recompensas que tiene este mini evento, se me hace un mini evento para toda esa gente, muy bueno, yo en lo particular por la configuración de mi sala, pues la verdad es de que hay mineros los cuales pues no me ofrecen lo que mi sala requiere, para poder adquirir más poder de minado y para poder tener más bonus de poder, decirles que este evento de entrada cuenta con esta recompensa, este minero que aparece por aquí, que a la vista, pues por lo menos está muy padre, está muy bonito, que sería pues el premio mayor de este mini evento, este minero que se llama Centinela, la verdad visualmente es un minero muy precioso, está muy padre, más sin embargo, pues bueno, no tiene gran cosa en cuanto a poder de minado, tiene 800 giga hashes, recordemos que es un evento de 20 niveles de recompensas, pero no se me hace tan atractivo para la gente que tenemos ya bastante poder de minado, porque solamente da 0.75% de bonus, ¿por qué digo que para la gente que empieza este mini evento es muy bueno? Bueno, en primera de cuentas se me hace trascendente que te da 155 XP para esto del pase de evento, eso ya es muy bueno, 155 XP y bueno, para la gente que tiene pocos mineros y poder de minado y bonus, pues este minero ofrece la verdad 2.1 PHs, pero lo más importante es de que si usted no tiene ninguno de los mineros que aparecen en esta, en este mini evento, pues se va a llevar 8.45% de bonus, eso es lo que yo veo trascendente e importante de este mini evento, por ahí aparece un rack de 6%, también este no me gustó que vuelven a poner estos racks que no te dan nada de bonus, que te dan nada más 0%, eso no me gustó nada y pues no le veo sentido pues que estén regalando ese tipo de racks, porque básicamente lo que logran es bajar el precio de estos racks que aparecen por aquí, si de por sí ya están pues demasiado devaluados, vamos a, por eso no le veo sentido que pongan en estos mini eventos esos racks, pero bueno, yo para ser honestos ya voy en la recompensa número 17, como pueden ver por aquí no aparece, pero es el anti phrase, que da 1.5, yo ya lo tengo, y por qué voy en la 17, pues bueno, he estado jugando, he hecho los juegos, ya llevo más de 50 juegos, apliqué esto de la estrategia de las 12 horas, y entonces gané bastantes puntos para ir subiendo en esto de las recompensas, como también he hecho algunas compras de algunos mineros que me hacen falta en mis salas mineras, potencializando esto del bonus es lo que estamos logrando, como también he puesto a la venta algunos mineros como bueno, este de por aquí, que no se le puede hacer merch, la verdad también no le hallo sentido a esto que está haciendo el Rollercoin, pueden otorgar este tipo de mineros que tiene 80 mil giga hashes, que tiene 0% de bonus y que no se le puede hacer merch, mineros como este que se está vendiendo en, ¿qué les gusta? 2.61, vean, yo puse este a 2.93, por acá ha de estar el minero, y pues lo único que hacen es depreciar el poder de minado de este tipo de mineros, como este también, que son de 24 mil giga hashes, 0% de bonus, vean nada más el precio que tiene este minero que aparece por acá, 0.68 centavos de Roller Token, también aparece este minero de por aquí, que la verdad no lo voy a vender, se, creo que nosotros como usuarios de Rollercoin, por más que el Rollercoin deprese este tipo de mineros, por lo menos en mi caso prefiero guardar este minero, que da 210 mil giga hashes, pero lo más importante de este minero es el 3% de bonus, y la verdad de estar costando 26, 27 Roller Token, pues el precio ha caído hasta 22, ni de pedo voy a vender este minero en 22 Roller Token, lo prefiero guardar, para, pues bueno, al tiempo venderlo en una, porque yo ya lo tengo, entonces, pues no merece la pena venderlo en 22 Roller Token, merece la pena mejor guardarlo, y, pues esperar a que el precio suba, para poderlo vender, yo voy a terminar esto del mini evento, pues con las cajas, porque la verdad, pues ya no queda de otra, básicamente me faltan, déjenme reviso por acá, como pueden ver aquí, para poder hacer este mini evento, pues he aplicado un multiplicador de 6.1, me hacen falta aproximadamente 2 millones de puntos, entonces, pues voy a intentar hacerlo con las cajas, esperando que, bueno, tengamos suerte en esto de las cajas, y por ahí nos caiga alguna cajita de, pues amarillas, de 50 Roller Token, vamos a ver cómo nos tratan las cajas, para esto, pues ahorita tengo 162 Roller Token, y la verdad, pues la posibilidad está ahí, ¿no?, de que nos salga una muy buena caja, no como estas, de un Roller Token, sino que nos salga alguna cajita amarilla por acá, de 50, ¿de qué más?, esta no está tan peor, pero bueno, nos hace perder Roller Token, esta también nos hace perder, empezamos con 162 Roller Token en esto de la apertura de cajas, esta es buena, vamos en números positivos, 164, fueron 15 Roller Token en esta caja, esta también es buena, aquí no perdemos ni ganamos, son 5 Roller Token, y bueno, acá viene otra de 5, que bueno, como les digo, con estas, esta es buena también, otros 15 Roller Token, 174, recuerden que esto no es consejo de inversión, ni mucho menos, como nos puede ir muy bien en esto de las cajas, nos puede ir bastante, bastante mal, pero bueno, abogamos a la suerte, básicamente, pues es a lo que le tiramos, ¿no?, a la suerte, 163 Roller Token, y bueno, ahí nos mantenemos, 163, y seguimos abriendo estas cajitas, una cajita de estas blancas muy, muy, muy mala, vamos a ver, vamos a ver, podemos, esa es buena, de 10 Roller Token, pueden salir, en el pasado mini evento tampoco, no me salió nada de cajas amarillas, y, pero bueno, tampoco salimos tan raspados, vamos a ver en este mini evento, ¿no?, ojalá, ojalá, ojalá nos, nos traten bien las cajas, decirles, yo hice bastantes puntos, hice ya compras que tenía, aproveché el multiplicador para hacer las compras de algunos mineritos por ahí, también he estado haciendo intercambio, he estado viendo que mineros, pues la verdad, están de más en mis salas mineras, y que puedo adquirir con lo que ya tenemos para poder hacer más, ¿no?, ahorita tenemos una rachita muy mala en esto de las cajas, 144, acabamos de bajar, prácticamente vamos con 18 Roller Token menos, 20 Roller Token menos con esta caja, y ese es el riesgo, ¿no?, de abrir estas cajitas por acá, que ya vamos en la penúltima recompensa, en el Fortune Teller, este minerito por aquí, que da 162,500 giga hashes de poder, y ahorita es cuando necesitamos una caja de esas amarillas, ¿no?, para poder cerrar, ya en la última recompensa, híjole, vamos a ver cómo nos va, imagínense que cayera una de estas cajas amarillas, pero importantes de, y que lo grabara yo en este video, estaría genial, ¿no?, pero bueno, no hemos tenido muchísima suerte, ofrezco también una disculpa a la gente por ahí, si escuchan algún ruido, pero la verdad es que tengo trabajadores aquí en mi casa, y pues bueno, toca hacer el video y pues aprovechar, si no se nos va esto del multiplicador y no puedo estar yo esperándome, esta caja es buena, 20 Roller Token, híjole, esos ayudan bastante, 147, otra vez estamos en, casi no, nos recuperamos, esta también es muy buena, muy buena, 15 Roller Token, prácticamente empezamos con 162, híjole, ya va para abajo otra vez, bueno, pero mientras salgan cajitas positivas y no blancas, pues ya es más que, llevamos 9 ahorita, 9 Roller Token en pérdida, y bueno, ahorita ya se convierten en 12 Roller Token perdidos, vamos a ver aquí, bueno, es buena, desde 5 Roller Token, esta última recompensa es de más de un millón de puntos, un millón 170 mil puntos, esta cajita es mala, vamos a ver, una amarilla, debe de salir una amarilla, hombre, esta es buena, 10 Roller Token, y nada, vamos a ver, 149, aquí intentando, esa es buena también, 164, vamos con ganancia de 2 Roller Token, híjole, ahí ya los perdimos, pero bueno, nos están tratando bien las cajas, nos están tratando bien, no me puedo quejar, hasta ahorita hemos hecho todo esto de por aquí, con muy poquitos Roller Token, en 5 prácticamente, vamos, 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 ya casi es el cierre, nos hacen falta, ¿cuántos puntos? bueno, por ahí está, otra vez, vamos para abajo, 150, 147, y seguimos, 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 ahí, híjole, otra vez bajamos, 144, venga, ahí nos mantenemos, 141, ya solamente nos faltan 300, 300, que 800, 370 mil puntos, para hacer este mini evento, esta es buena, 5, 141 Roller Token, iniciamos con 162, hijo, la verdad es que si, pedimos una amarilla, ayúdenme a pedir la amarilla, aunque no lo están viendo ustedes en vivo, pero, ojalá, pudiesen con esas vibras, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, estamos prácticamente a nada, eh, de, de hacer este mini evento, 129, ya la última, el último tramo, de esta última recompensa, pues la verdad me ha tratado muy mal, el desgraciado, desgraciado, las desgraciadas cajas, y bueno, ya bajamos a 126, que tampoco es malo, eh, si usted se lo pone a pensar de esa manera, 123, híjole, aquí una amarilla, caería de perlas, venga, bueno, nos mantenemos en 123, y prácticamente ya estamos a nada, 120, híjole, vamos a ver acá, creo que esta y otra, y van a ser las últimas dos cajas, ahí está, dos, y vamos por esta última, ya tenemos la recompensa, pues bueno, 114, roller token, iniciamos con 162, entonces, la diferencia, o lo que gastamos, en esta apertura de cajas, pues fueron prácticamente, si hubieran sido 112, fueron 48, 48, 48 roller token, creo que vale mucho la pena, simple y sencillamente, el precio de este minero, pues lo vale, y hasta de sobra, y pues creo que salimos en números positivos, no, vamos a ver cuánto vale, si ya alguien lo adquirió, y lo está vendiendo por aquí, el centinela, vamos a ver si aparece por acá, hacen, ahí está, y miren 47, prácticamente, en lo que me gasté, en roller token, están poniendo, este minero, a la venta, y pues nada, a mí me parece, que fue una renta positiva, esto de la apertura, de cajas, pero, no es consejo de inversión, obviamente, para ninguno, de todos ustedes, simple y sencillamente, les comparto, no, lo que yo hago, por acá, miren, estoy haciendo, una reestructuración, completa, de todas mis salas mineras, por ahí, tengo pendientes, algunos merch, también tengo pendientes, comprar, por ahí, uno que otro minero, les digo, he vendido algunos, entonces, tengo que recuperar, el poder de minado, que ya, hice, o, perdí, por estar vendiendo, algunos mineros, ya lo tengo presupuestado, voy a usar para eso, esos 114, roller token, aunque, creo que hasta me van a sobrar, no, y, pues bueno, esto, esta estrategia, de hacer el, el mini evento, empezando, recién sale, me parece muy buena, ¿por qué? Porque eres de los primeros, que tiene, y en mi caso, que he puesto a vender, algunos mineros, por aquí, que no me son, pues, si no de mi agrado, por lo menos, no son mineros, que yo necesite, pues, sería yo de los primeros, en vender, aunque han caído, bastante los precios, yo pongo un precio fijo, y dejo los mineros, ahí, a la venta, y, pues bueno, ya se recuperará, y, pues tampoco tengo prisa, en vender, X o Y minero, por acá, y, pues nada, yo voy a dejar, por acá, este video, se me pasa a comentarles, ¿no? en esto de, el mini evento, que aplique en un multiplicador, que ustedes crean, favorable, yo lo hice, este mini evento, con BNB, en su gran parte, y apliqué un 20%, lamentablemente, pues no, este, no había un 35%, a la apertura, de este mini evento, no sé si, en el transcurso, de estos días, pues, este, abran esa posibilidad, eso sería, una de las recomendaciones, que usted espere, a un mejor multiplicador, y que lo haga, de esa manera, para que usted tenga, pues todas estas recompensas, ya les digo, 8.45% de bonus de poder, y 2.1 pentahashes, si es que usted, no tiene ninguno de los, mineros, que nos otorgan, por aquí, en cuanto a recompensas, se refiere, y si usted lo quiere hacer, no, mídale usted el agua, al pozole, para saber, si le es favorable, si le conviene, o no, ya será decisión, meramente y exclusiva, de usted, ok, aquí voy a dejar, este video, cumplimos con este mini evento, no nos queda de otra, hay que estar participando, hay que estar, haciendo todo esto, que nos ofrece, el roller coin, por lo menos, en mi caso, así lo merece, si no lo hago yo, la gente, que está compitiendo, conmigo, pues si lo va a hacer, y entonces, como quiero yo, mantener, este poder, de minado, estas ganancias, y todo esto, tenemos que, competir, en todo esto, que nos ofrece, el roller coin, ok, por mi parte, ha sido todo, nos vemos, espero, le sea de ayuda, este tipo de videos, y es así, pues hágamelo saber, déjenme un comentario, y pues nada, por ahí, le estaré contestando, nos vemos, hasta un próximo video, adiós, está, nos vemos,